Unicef es una institución que a nivel mundial busca que sensibilizar a grandes y chicos en favor de los que menos tienen, en este caso de los niños. Y Marcos Zunino, un actor peruano, lo mismo que Mónica Sánchez, actriz de nuestro país, en el caso de esta última, embajadora del Unicef, estuvieron con nuestro equipo de prensa y hablaron sobre este tema. Vamos a escucharlos. Hola chicas de Señal Alternativa, nos encontramos con dos personajes muy importantes de Unicef, con Marcos Zunino y con Mónica Sánchez. Mónica, dinos, ¿cuál es tu papel como embajadora de Unicef? Bueno, es vincular un poquito a la gente con la labor que hacemos, hacer que la conozcan más en detalle, contarles que este año por séptima vez estamos abriendo la campaña Buena Onda, que consiste en seis semanas al año, abrir a la ciudadanía en general la posibilidad de enterarse mejor quiénes somos, qué estamos haciendo, cuánto más necesidades tienen nuestros niños en el Perú, sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Unicef hace una labor preciosa de atención a la primera infancia, que empieza desde la pancita, empieza desde cuidar a la mamá gestante, y pasa por cuidar su nutrición, fomentando la lactancia, llevándoles plaquetas de zinc, micronutrientes adecuados para sus papillas, pasa por ejemplo por hacer que los niños, muchísimos niños no tienen un nombre, lo tienen, o sea, los llaman de una manera, pero no están inscritos en la RENIEG, no son ciudadanos y no tienen acceso a veces a los servicios públicos, decirle a las comunidades que necesitan inscribirlos, que los niños merecen una partida de nacimiento y más adelante un DNI. Otra de las cosas que promueve Unicef es el derecho al juego, el juego temprano te da posibilidad de desarrollar habilidades psicomotoras que van a ser súper importantes para tu desarrollo físico y tu potencial, más adelante. Otra de las cosas que trabajamos es el derecho a vivir en familia, muchas veces pensamos que la pobreza hace que renunciemos a la posibilidad de tener el núcleo familiar y prácticamente las mamás los dejan en albergues o los dejan, digamos, al cuidado de personas que no son su familia. El seno familiar es el primer gran ejercicio de pertenencia, donde adquieres los primeros valores, donde tú te conviertes en un ser importante para el otro y el otro te importa, entonces preservar el derecho a crecer en familia. Les cuento, como dijo Mónica, la forma de colaborar son comprando las narices en GON y Metro, comprando las crayolas en OESHLE y hacerte socio de Unicef. Hacerte socio de Unicef es la nueva modalidad de este año que va a continuar. La forma de hacerse socio es muy simple, llamas al 0800 77 27 4, repito 0800 77 27 4 y ahí te encuentras una persona que te va a guiar y según tus posibilidades, cuánto puedes donar tú mensualmente. Lo que hacen ellos es, de tu cuenta te debitan. Unicef es una entidad que no puede arriesgar su nombre, así que es totalmente confiable. Tu información no se va a compartir con nadie, estás súper segura. Y te debitan lo que tú puedes dar mensualmente, que puede ser un soldiario, la persona te va a guiar en esto. Y este dinero va a todas las causas que te acaba de explicar Mónica. Una cosa que me gustaría agregar es, a veces uno piensa, ok, yo doy esa plata, se la gastan y el próximo año que volverá a dar. No, no funciona así. Funciona más bonito todavía porque todas las cosas preciosas que Mónica nos ha dicho que Unicef hace, lo que hace Unicef es mostrarle al Estado cómo se hace. Por ejemplo, en este colegio shipibo al que yo fui, tuve la oportunidad de ir a una comunidad shipiba en Puerto Betel. Ellos ponen la escuelita, empiezan a buscar un abecedario al idioma shipibo, crean los libros y le enseñan al Ministerio de Educación. Esto es lo que se hace para que ellos finalmente tomen este proyecto y lo haga el Estado. Trabajamos, como dice Marco, en coordinación con el Estado y la ayuda de ustedes es súper importante. Póngase la mano en el corazón y hágase socio de Unicef. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Zunino. Mónica Sánchez. Y queremos invitarlos a que se hagan socios de Unicef, marcando el 0800-7727-4 en estas fiestas patrias. Unámonos como peruanos, ¿verdad? Celebremos lo que somos, nuestra identidad, nuestra bandera y ocupemos de nuestra infancia, que tiene mucho que ver con el futuro de nuestro país. Exacto, únete a la causa. Buena onda, ¿verdad? Buena onda. En Lima Metropolitana, uno de los distritos más emblemáticos es el de Comas. Se ubica en Lima Norte. Allí hay una enorme expectativa en torno al proceso electoral. Uno de sus candidatos, el médico Walter Guillén, habló sobre la problemática y lo que podría él hacer en caso de llegar a ser alcalde del distrito de Comas. Vamos a escucharlo. Estamos acá con el regidor de Lima Metropolitana, el doctor Walter Guillén, candidato también por el PPC para la alcaldía de Comas. Regidor, cuéntenos. En Comas hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. De pronto la gestión actual, esta última gestión, no ha cumplido, no ha colmado las expectativas del público. Usted personalmente, con la fuerza del partido PPC, ¿qué le tiene por ofrecer al vecino comeño? En primer lugar, un saludo cordial a todos los televidentes de Señal Alternativa. Para nosotros es un gran reto postular en Comas con un partido, como tú bien dices, serio, de 47 años de existencia, un partido democrático, solidario, un partido progresista, con una gran experiencia municipalista a nivel nacional. Para Comas atraviesa por un momento muy complicado, un momento muy difícil, en la cual estamos inmersos entre pistas rotas, entre falta de agua, entre basura por todo sitio, que es la crisis urbana que nos ha llevado el actual alcalde, básicamente por su inexperiencia, por su incapacidad y que a la actualidad significa tener un gran equipo, tener una buena preparación para levantar a una municipalidad quebrada financieramente y sacar al pueblo del muy mal momento que está viviendo en ese momento. Y otra cosa más, este alcalde también se ha ocupado de sembrar en la población la desesperanza y la falta de fe en la clase política y eso es un daño que nos ha generado a todos nosotros. Bueno, la municipalidad, una de sus funciones es un ente promotor del desarrollo y siendo un ente promotor del desarrollo debe ayudar en todos los niveles del desarrollo económico, valga la redundancia, para que esto las personas encuentren en sus negocios una fuente de progreso para mejorar la calidad de vida personal, la de sus familias y la de la comunidad en la cual viven. Esta municipalidad debe tener una gerencia de desarrollo económico que funcione al 100%, que ayude con temas de adiestramiento, de capacitación, de oportunidades laborales, un tema de respaldo tremendo a los jóvenes en este aspecto con alternativas laborales que van a permitir que ellos tengan un sustento para llevar a su casa. Creo que, y además formarlos, informar y mantenerlos permanentemente en este vínculo, eso es lo que el Partido Popular Distrital se compromete con los jóvenes, de abrir las puertas en las empresas distritales para lograr encontrar mecanismos para que ellos puedan progresar a través de flexibilización, flexibilización de tributos, flexibilización de arbitrios que nos van a finalmente llegar a acuerdos sólidos y donde las alianzas públicas privadas se deben convertir en comas en una alternativa real para levantar al distrito de la crisis en la cual se encuentra. Hay que organizar a los vecinos a través nuevamente de la Junta Vecinales de Seguridad Ciudadana para lograr evitar el delito y colocar sirenas, colocar alarmas y en los lugares de más alta peligrosidad lo que se llama las cámaras de video donde se conecten a un observatorio del delito en la municipalidad y eso permita en un corto tiempo comenzar a disminuir los índices de criminalidad. A la vez vamos a poner en funcionamiento perfectamente los 10 módulos de auxilio rápido que la municipalidad de Lima ha construido y que en la actualidad solamente sirven para que los elementos de mal vivir pernocten. Personalmente, ¿qué esperaría usted del mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala? Bueno, quiero ante todo desear unas felices fiestas patrias a todos mis compatriotas y esperar que el presidente Humala nos dé un mensaje esperanzador, que ya no se nos haga perder más la fe, eso es lo que necesitamos los peruanos, necesitamos escuchar cosas que nos motiven. Estamos los peruanos, ya nos hemos hecho al castigo y creo que eso no puede ocurrir, tenemos que remotivarnos, tenemos que recuperar la fe, tenemos que recuperar la esperanza y eso esperamos realmente del presidente. Así como también le pido a mi pueblo de Comas, no hay que perder la fe, la Biblia dice perfectamente no perdamos la fe, la esperanza de que un futuro promisorio vendrá, de que un gobernante diferente vendrá a eso. Y Comas no es un distrito que hay que pesetearlo, Comas no vale un sol, Comas no vale dos soles, Comas vale todo un Perú y como vale todo un Perú, sé que los pobladores de Comas van a optar por la alternativa de los dos mapas este 5 de octubre y darle, cambiarle el rostro a Comas, darle una nueva alternativa, nuevos rumbos, que es lo que necesita la población. Nosotros nos comprometemos a ello, confíen en el PPC, somos gente preparada, somos gente que tiene una trayectoria determinada, estamos muy lejos de la improvisación, creo que Comas requiere de un partido como el nuestro para juntos trabajar con los jóvenes, para juntos trabajar con las mujeres, con las personas de la tercera edad, para sacar del momento que atraviesa un pueblo tan emblemático de 600 mil habitantes como es mi querido Comas. Agencia Señal Alternativa a la vanguardia en el mundo de las comunicaciones con la realización de spots publicitarios, piezas gráficas, documentales, videos institucionales, diseño y mantenimiento de páginas web y asesoría en comunicaciones. Contáctanos en senalalternativa.com O ingresa a nuestro portal www.señalalternativa.com Porque Puente Piedra está con Milton, Milton regresa a Puente Piedra. Luis Castañeda, alcalde de Lima. Milton Jiménez, alcalde de Puente Piedra. Este 5 de octubre, marca los dos soles de solidaridad nacional. Milton regresa a Puente Piedra. Súmate a los amigos de Rafael Álvarez por su gran obra física y humana. Por ello, súmate a la construcción de la carretera Carabahillo-Canta, a la construcción del nuevo Palacio Municipal, casa de todos los caraballanos, a mejores y más hermosos parques, a la futura construcción del Puente San Martín, a la electrificación masiva del Valle del Chillón, a la instalación de los servicios de agua y desagüe en Lomas de Carabahillo y San Pedro de Carabahillo, a la defensa de la salud de nuestras mujeres y niños y a más muros de contención, escaleras, pistas y veredas. Por todo ello y mucho más, Carabahillo no debe parar. Informes, reportajes, entrevistas, señal alternativa, con el mejor equipo de producción aquí, en Claro TV Canal 6. Un enfoque distinto, veraz y de interés para tu distrito. Siempre con el peruano de a pie. Todos los sábados y domingos, desde el mediodía, señal alternativa. Y con Oscar Larenas. Bobby Matos, alcalde de San Martín de Porres. Por un distrito mejor y más limpio. Por más áreas verdes. Marca la mamá con su bebito de siempre unidos. Bobby Matos, alcalde de San Martín de Porres. En Comas, este 5 de octubre, marca los dos mapas del PPC. Walter Guillén, alcalde de Comas.